Gato, gato gamer, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato gamer, suscríbete ya de una vez Muy buenas a todos, aquí el gato gamer, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tyking Toon Hero Dash El gato superhéroe tiene que salvar a sus amigos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué palices! ¡Están metiendo los mapaches! ¡Sigamos así, vamos! ¡Esos mapaches tienen las horas contadas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Superpoderes! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡Ton está cogiendo la velocidad máxima! ¡Sigamos así! ¡Tenemos que salvar a sus amigos! ¡Vamos! ¡Vamos Tom! ¡Poje sin man! ¡Tengo un man! ¡Coja todas las monedas! ¡Sigamos! ¡Vamos Tom! ¡Vamos en fin! ¡Vamos Tom! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! ¡Salta el partido! ¡Sigue, Tom! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Rompe la pared! ¡Sigue así, Tom! ¡Sigue así! ¡Estás a punto de conseguirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta, Tom! ¡Salta! ¡Salta, Tom! ¡No mires atrás! ¡Mata ese mapache! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Súper salto! ¡Vamos! ¡Salta, Tom! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Eres un pro-playetón! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Salta! ¡Vamos! 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 ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Girajito! ¡Sí, aquí! ¡Súper Polares! ¡Vamos! ¡Sí, aquí! ¡Súper Polares! ¡Vamos! ¡Sí, aquí! ¡Sí, aquí! ¡Sí, aquí! ¡Sí, aquí! ¡Súper Polares! salta salta el autobús salta Tom toma dos bajos de pate cuidado 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 Tom vamos ¡sí! ¡sato! ¡quira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Martin! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dobre Martin! ¡Super Martin! ¡Woo! ¡Sigue así, Tom! ¡Sigue así! ¡Toje esas monedas! ¡Toje las, Tom! ¡Dios, Tom! ¡No les helamos! ¡No les helamos! ¡Nadie puede contigo! ¡No! ¡He conseguido la misión! ¡Hemos conseguido la caja! ¡Wow! ¡No! ¡Quina álgara! ¡Mataos a todos, Ángela! ¡Tiene que coger a Ángela! ¡La tiene raptada! ¡Dios mío! ¡Tiene raptada a Ángela! ¡Tenemos que ir a por ella! ¡Tenemos que ir a por Ángela! ¡Sálvale, Tom! ¡Sálvale! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Descata a tu novia! ¡Ese malvado va a pagar por todo lo que está haciendo! ¡Vamos a por él, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Ya solo nos queda uno! ¡Sigamos! ¡No puedo! ¡Tengo que esperar! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Cochínalo! ¡No puedo! 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 ¡ ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Necesito salvar a Alha! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos salvado a Ángela! ¡Toma! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete, deja un like. Suscríbete a Cat Gameplay. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, deja un like! Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete